Hola. En este vídeo de Acuario Sudamérica aprenderás todo lo que necesitas saber para tener al pez gupi. O como lo dice su nombre científico. Poecilla reticulada. Aprenderás cosas como sus necesidades, comportamiento, compatibilidad, alimentación, reproducción entre otros. El pez gupi, o mejor dicho pecesito gupi, es uno de los más conocidos y populares en acuariofilia, ya que aparte de ser un pez atractivo por sus colores, no requiere grandes cuidados y se reproduce fácilmente. Los gupis se clasifican según sus formas, o mejor dicho según sus colas. Los hay de varias formas de cola. La longitud de cada gupi es de aproximadamente 4 centímetros. Las siguientes características se aplican, en el gupi en general. Empezamos con sus necesidades. Necesidades en cuanto al agua. Los gupis necesitan una temperatura de 22 a 27 grados centígrados, siendo lo ideal de 24 a 25 grados. Un pH de 6,5 a 8, siendo el pH neutro de 7 a 7,5, lo ideal. Y la dureza del agua de 10 a 30, siendo lo ideal 20. Si no sabes lo que es el pH ni dureza del agua, dejaremos el link de nuestro video, donde aprenderán que son, y como controlarlos. Los gupis también pueden llegar a vivir en aguas ligeramente saladas. Ahora vamos, con sus necesidades en cuanto al acuario. Los gupis necesitan un mínimo de 7 litros por pez adulto. El acuario del gupi deberá ser preferentemente plantado, para que pueda protegerse y esconderse, esto preferentemente para los alevines de gupis, porque sus madres tienden a comerlos. Y para que las hembras que son cortejadas también se puedan esconder y no estresarse. El gupi es un pez que nada mucho, todo el tiempo, por ello, el acuario deberá ser de 40 centímetros de largo como mínimo. Lo ideal es que tengan de 70 centímetros, a un metro de largo para nadar, o 90 litros. El gupi, no requiere grandes cuidados, pero si tiene buen espacio, buena aireación y buen filtro, vivirá mucho y será sano hasta sus últimos días. Comportamiento y compatibilidad. El gupi es un pez muy tranquilo pero explorador, se mete por todos lados, y exploran todo el acuario. El gupi no debe estar con peces muy grandes, para evitar ser comidos o mordidos. Algunos de sus compañeros de acuario pueden ser molis y daños reerio. Alimentación del gupi. El gupi es un pez omnívoro. Eso significa que come tanto carne como vegetales. Puede comer artemia, larvas de mosquitos, o tubifex, como picotear verduras. Por ejemplo, les encanta picotear pepino. Dejaremos un link de nuestro video de alimentación sana y natural para peces. Aparte de eso, también obviamente pueden comer la comida comercial, como hojuelas, y pelets chiquitos. Ahora vamos con la reproducción. La reproducción es algo que normalmente se da por sí solo en el acuario, pero explicaremos el proceso. La hembra siempre es más grande. Como de 5 centímetros, y el macho suele ser más colorido y esberto. La hembra tiene la aleta anal, bien desplegada y lisa. En cambio el macho, tiene en su lugar un miembro de fecundación que se llama, genopodio. Es más cerrada y tiene una forma alargada, algo así. Acá, vemos la diferencia. Para la reproducción necesitamos una temperatura más alta, en este caso de 25 a 26 grados. La copulación se efectúa después de que el macho corteje a la hembra. Una sola copulación sirve para que los espermatoforos sean almacenados en las hembras por si los machos escasean, así ellas puedan dar a luz, de 3 a 5 camadas más. La gestación dura aproximadamente un mes y luego dan a luz, desde 20 a 80 alevines. Dependiendo de la hembra, pueden llegar a más. Los alevines necesitarán esconderse porque la madre podrá comerlos. En este caso es mejor no usar paridera, porque la hembra se estresa mucho. Es importante hacer un cambio de agua del 20% por semana, porque las hormonas segregadas, impedirán crecer bien a los otros alevines. Las expectativas de vida del gupi, es de 2 años. Bueno, esto es todo lo que necesitas saber, para tener un pez gupi. No olvides ver el link que dejamos en la descripción, sobre alimentación sana para peces. Y si te gusta la acuariofilia y quieres saber más sobre el tema, entra al canal, Acuario Sudamérica y tendrás una gran variedad de videos que va en aumento para que aprendas sobre el extenso mundo de la acuariofilia. Y si te gusta el canal, suscríbete. Recuerda que la parte de comentarios es para comentar, y si tienes dudas, la debes mandar vía mensaje privado al canal. Acuario Sudamérica. La información de buena fuente.